Así que hoy descubriremos todo lo que Fortnite no te ha dicho de la nueva actualización secreta. Así es amigos, últimamente Fortnite hace actualizaciones sin avisar, secretas con contenido adicional y hoy vamos a descubrir qué es lo que han añadido. Aprovecho para decir que actualmente está activo un sorteo de un teclado bastante especial. Podéis ir a ver el vídeo anterior en el que lo explico y para ello tenéis que usar el código Magic y enviarme una captura donde hayáis comprado algo con mi código. Además, justamente al sacar este sorteo, Epic Games nos ha escuchado y ha decidido sacar la skin que ha caracterizado este canal por mucho tiempo. Así es, la payasa está de vuelta en la tienda. Usando el código Magic no pierdes nada y participas en el sorteo. Dicho esto, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo ni el directo del sorteo donde anunciaré los ganadores, activando sobre todo las campanitas porque si no, no notifica. Dicho esto y sin mucho más que añadir, código Magic en México, fácil, sencillo y para toda la familia dentro vídeo. Amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Fortnite. Hoy nos encontramos delante de nada más y nada menos que una nueva actualización secreta. Ahora, esto últimamente a mí me está gustando, sinceramente me gusta porque al principio no me gustaba, pero ahora sí. Os voy a enseñar en este vídeo todo aquello que Fortnite no os ha dicho de la nueva actualización, insisto, secreta. ¿Por qué secreta Magic? Porque la dicen sin que nos demos cuenta. No la dicen, de hecho, ¿qué estoy diciendo? Es que no la dicen, no la mencionan, la meten. O sea, la implementan y no te das ni cuenta, tío. Estamos en la zona ya del primer cambio. Muchos sabréis qué es, muchos otros no. Me estoy tirando un poco aquí porque aquí había un cofre que lo he visto en una partida. O sea, no es aquí. Amigos, ¿dónde es el cofre? ¿Qué hay gente? Es arriba, es arriba, es arriba. No, tío, llego tarde. Es por aquí el cofre chetado. Lo están abriendo. ¿Dónde está? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Vale, lo pillo. Es mío, es mío. ¡Escopeta! No me lo puedo creer. ¡Ah, tomar por... No me lo puedo creer. Tengo unas pás doradas. ¿Esto qué es, amigos míos? Por favor, estoy jugando otro juego. Vale, no me preguntéis cómo acabo de empezar la partida con unas pás doradas, pero... ¡Au, au, au! No, 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 no. ¿Pero qué me cuentas, tío? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Me estáis hablando con un arco? No, 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 no. Me estáis hablando con un arco, pero estamos jodidos, ¿eh, amigos? Estamos un poco jodidos de vida. No, se nos ha complicado. Le acabo de quitar 55, pero se nos ha complicado, amigos. No me lo puedo creer que no nos van a dejar coger el nuevo 41. Sal, sal. No sale. ¡Qué intensidad! ¡Por Dios santo! ¡Uf! Suerte que le he jugado agresivo, ¿eh? Hay momentos en los que uno tiene que comitearse completamente a la pelea y jugar agresivo. Tío, yo no sé ni qué estoy diciendo, pero bueno. Vámonos de aquí. Primer ítem. Este ítem, muchos sabréis cuál es, otros no, así que lo voy a mencionar del tirón. Es el Grappler Bow. Es un arco que en castellano no sé cómo se llama, pero que te lleva como una... Como una ventosa, vaya. Es como una especie de gancho con una cuerda, mira, amigos. Parezco inglés ahora mismo. Parezco un guiri que no sabe español, pero no sé cómo se llama en español este arco. Solo sé que en inglés se llama Grappler Bow y es increíblemente chetado. Así que lo vamos a usar. Bueno, vamos a intentarlo porque estoy súper tocado de vida. Y esto está siendo demasiado intenso para mi gusto, ¿eh? Me gusta que la partida empiece con movimiento, pero tampoco tanto, ¿eh? Esto es excesivo. Así que vamos a ponernos un poco mejor con esta fogata a ver si consigo recuperarme un poco, volver a la partida y conseguir así este arco nuevo mítico. Se encuentra en esta zona, ¿vale? Estamos en Jurassic Park, le llamo yo, y nos lo da la chica esta, la Tomb Raider. Así que vamos a intentar... Lara Croft, ¿no? Tomb Raider, yo también no sé ni dónde voy ni pa' dónde vengo. Pero bueno, esta chica. O sea, vamos a intentar ir del tirón, solo que voy a intentar coger material de mientras porque yo sé que en estas partidas se te puede llegar a complicar. Mucha gente me dice Magic, sube arena y tal, luego sube una partida de arena y me hago más kills que una pública. O sea, las partidas públicas tienen su qué, ¿eh? Tienen su qué porque no tienes límite de material. Por mucho que los jugadores no sean tan serios, te da un margen que como te toque un c*** que quiera ganar la partida, se te complica más si tiene 3.000 de material y es peor que sea más bueno y tenga menos match, ¿me explico? Entonces, cuidado con las públicas porque no podemos subestimarlas. Vamos a coger mucho material. Este es el arco, no, no es eso. Vale, pero al menos tenemos balas, eso es importante, ¿eh? Bueno, balas, flechas, vaya, que es la munición que utiliza este arco. Así que las voy a coger. Está por aquí la chica, no hay nadie, ¿eh? Es extraño, pero cierto. Le compramos el arco por 500 de oro. Bueno, increíble. Y nada, vamos a usarlo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de show, vamos a hacer. Venga, va. A ver cómo funciona. Hostia, no me lo puedo creer. O sea, esto lo estoy reaccionando justo con vosotros, ¿eh? Porque sé más cambios de la actualización, que de hecho voy a comentar un poco ese tema ahora. Sin embargo, el arco este yo no lo había probado aún, así que vamos a hacer un poquito de magia, ¿no? Con el código Magic. Vamos a hacer magia, pero con el arco. Así que a ver si conseguimos un poquito de acción. Acabo de ver un jugador, pero no estoy viendo que esté jugando muy agresivo, cosa que me hace sospechar que me haya visto... No, no me ha visto, no me ha visto. Sí, sí me ha visto, pero qué c... Ojo, ojo, ojo a la torta... Ay, no. Qué mala suerte he tenido ahí, ¿eh? Espérate, que sale, que sale. Uy, ¿qué estás haciendo? Vale, el encerrado. Le he metido un tortazo. La segunda bala no la he dado. ¿Cómo me ha quitado toda la vida? ¿Cómo me ha quitado...? ¿Qué pasa? Estoy jodido, estoy jodido, amigos. No está detrás mío, madre mía. Esta partida... Espera, espera, voy a hacer el bait. ¿Que te pico, que no? ¿Que te saco el pico, que no? Oye, ¿qué hace, tío? Oye, por favor. Ahí abre. ¿Qué hace? No, se va para arriba. Yo no entiendo nada. Este jugador está jugando de lo más extraño posible, ¿eh? Vamos a subir porque no hay otra. A estos hay que jugarles agresivos, ¿eh? Os lo prometo. Parece que no, porque ellos juegan defensivo, pero no. Hay que jugar agresivo. ¡Salto! ¡Tortazo! No, pues... A 37. Estamos jodidos, tío. Estamos jodidos, pero hay que jugar más agresivo. ¡Un lirate! ¡Pum! Vale, vale, vale. Vamos a dejarlo allí, eso. ¿De acuerdo? Que cada uno opine lo que quiera opinar. Y ya, pues, el me gusta se deja o no se deja, ¿no? Pero yo estoy flipando ahora mismo con este arco. Me encanta porque se adhiere mucho a mi estilo de juego. Sobre todo a la agresividad que me caracteriza y por la que muchas veces muero. No lo vamos a engañar. Pero a mí me gusta jugar muy agresivo porque muchas veces pillas al enemigo desprevenido, vaya. No se lo espera y puedes sorprenderle. Sin embargo, cuando eso ocurre y el enemigo se los pega y te mete un tortazo de estos que tú le quitas 30 y él a ti 200, pues se te complica. Pero oye, a veces hay que jugársela, ¿eh? A veces, si no te la juegas, ¿para qué juegas? Bueno, amigos, voy a comentar un poco el tema este. A mí me parece extraño, ¿de acuerdo? Que Epic Games antes hiciera actualizaciones en las que sacaba siempre el parche de notas. ¿Os acordáis? Incluso cuando se cambiaba de temporada, me acuerdo que cuando los servidores estaban desactivados, una de las cosas que más ilusión me hacía era ver las notas del parche de la nueva temporada antes de que la nueva temporada saliera. Sin embargo, ahora solo nos quedan, pues, las cuentas de Twitter de gente que se dedica a hackear prácticamente el juego y los archivos para saber cuáles de estos van a salir y qué va a salir en el juego antes de que estos cambios se implementen. Insisto, esto lo hacía Epic Games antes, pero ahora ya no. Entonces, ahora ni siquiera lo hace con actualizaciones de contenido que hace, de manera regular y semanal. De hecho, voy a comentar esto porque a mí me está gustando que Epic Games está volviendo a poner las pilas. Recordad que hace poco metieron los neumáticos para ir con ruedas de todo terreno y, bueno, ya lo sabéis, ¿no? La actualización de los coches. Esto hace una semana de esto y actualmente nos acaban de meter un arco nuevo que modifica la movilidad del juego y que prácticamente cambia todo. Entonces, acaba de gastar más material ahí que aquello que se que, pero bueno, vámonos. Vamos a intentar ganar la partida, ¿de acuerdo? ¿Esto tampoco tiene mucho alcance? A ver, a ver, a ver, ahí. No llega ahí. Hostia, ¿tampoco está tan chetado el arco o qué? A ver, es que no se lo espera, no sé si se lo usas a alguien en la cara y la fincha la suelta igual. Os acabáis de dar cuenta, hostia, un dinosaurio, tú. Vámonos, a ver si lo ha visto, le mato, le mato, no, me vuelvo a ver. De hecho, lo que quiero decir con este arco es que está chetado porque no se lo esperan, pero el arma en sí no está tan chetada. Entre que me estoy dando cuenta de que tarda en recargar y de que no llega lejos, tampoco está tan, tan, tan roto, ¿eh? Es como un movimiento que no se esperan todavía porque no estamos familiarizados con él. Pero, oye, ni tan mal. Uy, no, este cochecito, ven aquí, ven aquí, 3 de 1, me ha visto. Oye, no están jugando mal estos jugadores, ¿eh? Vale, sale ahí, no sales. Uh, doble di, pam, te engancho. Hostia, su rampa, su... Uy, 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 espera, espera, se me complica, no se me complica. Ah, que tiene otro arco, espérate. Bueno, este arco sí que está chetado, mirad lo que va a hacer este hombre. ¿Será que no me ha salvado a mí de pelear este arco, eh? Me da un poco de rabia, pero yo creo que con el mío le pillo, ¿eh? ¿Le pillo o no le pillo? Hostia, no, 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 no me lo puedo creer que le vaya a pillar, tú, le voy a pillar. ¿Dónde vas, amigo mío? No, no, uy, mierda, una carrera del todo. Me ha cogido ventaja ahí, ¿eh? Bueno, esto parece una película ya, ¿eh? Deadpool corriendo y Arrow detrás con las flechas. Madre mía, espérate, 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 se la ha complicado. Estaba a punto de usar la explosión para irse volando. Vale, vamos a cambiar. ¿Qué hacemos? Mira, voy a hacer así, pim, pam, a tomar por cul... Uy, con dos arcos. Está, está, está en mi laboratorio la rata... ¡Ey! No, 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 no. Nos dispara otro, aguanta, aguanta, aguanta. Uy, vaya tortazo, tú. Espérate, porque nos dispara otro para variar. ¿Pero qué haces, amigo? Se ha centrado demasiado en el otro, ¿eh? ¿Qué haces, amigo mío? ¿Qué cojones ha sido eso? O sea, es como que ha dicho, mira, yo paso el que tengo a un metro. Me ha tocado los huevos el de lejos. Que a veces... Ey, 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 ¿dónde está? Ah, que está de izquierda. A veces vienen ganas de hacerlo, ¿eh? Te disparan de lejos y dices, mira, me he cansado de ti, tío. Cuidado. Uy, estaba esperando el pick. Se acaba de... Este tío es bueno. Bueno, igual se ha caído. Igual no está bueno, ¿eh? Le pillo. Uy, le pillo. O sea, lo que le acaba de pasar... Bro, me he estado dando otra vez con la P90. Estoy jodido. Espérate un segundo que le hago un edit. No, me dispara el arma. Me cago en todo, bro. No me disparaba porque no tenía armas. No tenía balas, perdón. Y por el retraso no he podido apuntar bien y la he liado, bro. Casi muero. Bueno, espérate porque es... No, me lo puedo creer. Piste arriba. Es otro. Es otro el de arriba, ¿cierto? Sí, es otro. Mira, hola. Pam. Uy, 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 uy. Uy, el 200. Uy, se... Ay, no, 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 no. ¿Qué le estoy haciendo a la Tomb Raider? Espérate que me ha dado un arco y ahora me va a dar... Me va a dar un autógrafo, vale. Ok. Hostia, que se me mete por arriba. Nada, este tío es un tryhard, ¿eh? Bro, que me va a matar el tryhard. Este está jugando muy en serio. Vale, le hacemos ese edit. Siempre te raya la cabeza porque dices, va a salir. Y lo que me encuentra... Bro, ¿por qué me está encontrando tan rápido? Es pro, tío. Fuck off. A ver, pro tampoco, pero es bueno. Esto lo ha reemplazado ya. Vale, vamos a hacer una cosa. Un segundito. Vale, le vamos a hacer... Le vamos a hacer ver como un jugador novato. Atención. Espérate. Doble edit. Encierro. Pimba. No me lo puedo. Perdón, 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 perdón. A un pello de lo que acabamos de hacerle no tiene nombre, tú. La Deagle. No me lo puedo creer. ¿Eh? ¿Qué es esto? No, no es la Deagle, tío. Vaya bait. No es la Deagle. Ese es el revólver ese que no me gusta, tío. O sea, está muy chetado, pero me gusta la Deagle, a mí no es. Bueno, pues eso. Epic Games nos deja a los creadores de contenido hacer este vídeo, en el cual os informamos a todos de qué es lo nuevo que han metido. Sin que vayamos a ver las notas de Patri, porque, como digo, no existen. Es algo raro, es algo raro, pero mola. Va, he recuperado el arco porque creo que es óptimo, ya que no me está gustando mucho. O sea, me está gustando, pero en comparación a este, bro, este. Mira cómo recarga. Mira cómo me muevo por el mapa con este. O sea, no me jodas, bro. ¿Qué es este? Pero el otro pilla desprevenido a la gente. No hay que subestimarlo tampoco. Cada uno para lo que es. Parece de movilidad el otro, pero este es más de movilidad, ¿eh? El otro es más de sorpresa, de ataque, de click, de jugabilidad. No sé, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, entonces, por mí mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo hacer este tipo de vídeos me gusta. A mí me gusta que la comunidad se motive al ver un vídeo que habla de los nuevos cambios. Un segundo, un segundo, tortazo, pum. No, me lo ha robado. No, me lo ha robado o se lo iba a robar yo, ¿no? Para qué engañarnos, ¿no? Las cosas por su nombre. Espérate, le he perdido. Vale, ya tengo. Encierro, tortazo, ok. Es mía, no me pone la pared. Espera, le encierro otra vez. Ay, pobrecito. Es que le estoy haciendo lo mismo a todo el mundo. Le estoy encierrando porque vengo de jugar arena y contrapros y todos los p******os hacen esto, tío. Que es encerrarte en un cubo. A saber dónde está el que me está disparando, tío. ¿En qué arbusto estará, no? Yo creo que está en este. Porque aquí hay uno, ¿no? ¿Cierto? Miradlo ahí. Algo me dice que este arbusto huele mal, ¿eh? Este arbusto huele mal, ¿eh, amigos? Espérate, espérate. Atención. Entro. No entro. Salgo. No salo. No hay nadie. ¿Qué cojones, bro? ¿Dónde me ha disparado? Parecía justo desde este ángulo, ¿eh? Creo que lo acabo de visualizar en el otro arbusto. ¿Cómo se puede ser así? Mira que yo sabía que estaba en un arbusto. Miradlo. Se lo ve, se lo ve. Se lo ve el primero, se lo ve el primero. Le engancho. Ay, no ha dejado, tío. Espérate. Uy, me ha dejado una bala. Tú, espérate, espérate, espérate. Va a ocurrir lo inesperado. Lo menos esperado ocurrió. ¿Qué le está haciendo? Ey, ey. What you doing, man? Uf, ¿cómo lo he dado ahí? Espérate, que ese es el típico que lo enchufa. Ojo, Edith. Uy, no. No se lo esperaba, pero yo tampoco me esperaba que me quitara tanta vida, ¿eh? Con ese arma. Al final de las partidas hay una cosa rara, tío. Que es que te meten en otra partida. Te meten en otra partida del tirón. Este hombre, ¿por qué no sale, tío? Es que yo me pregunto la gente por qué desaparece. Yo estaba buscando un hombre por aquí que a lo mejor le he confundido con un pollo. Yo también os digo. Puede ser que le haya confundido con un pollo. Sí, podría llegar a ser. Efectivamente, le he confundido con un pollo. Esto es increíble. Bueno, a lo que voy es. Magic. ¿Vas a seguir haciendo directos o subiendo vídeos de actualizaciones de cosas que ocurren en Fortnite? Yo, amigos, voy a hacer de todo. Este tío... Uy, se ha metido en un cono. Vale, este sabe lo que hace. Cuidadito. Sale. Uy, doble cubo. Espérate, que hago la del mono. La del monkey. Espera, espera. Espera, espera. Le pigo. No, que te he dito, que te he dito, que no. Bait. Ay, no. Me voy. Bueno, bueno, bueno. Es que esto ya... No sé, tío. Yo me imagino que soy él. ¿Por qué viene otro ahí del tirón, tío? ¿Qué estoy jugando? ¿Dónde está el que dispara con arco, de verdad? ¿Debe de ser el mismo que lleva todo el rato disparándome o qué? Es que es el meta de los arcos, tío. Bienvenidos a Arrow, tío. La leyenda. ¿Qué es esto, bro? En plan... Me voy a escuchar. Espérate, toma, tortazo. Pum, pum. Vale, voy a morir. Mierda. No, espérate. Esa es una striker, tío. Yo, yo, yo. Tío, tío. La gente que sabe jugar y tiene mecánicas. Y se pone a jugar como este hombre, tío. Vale, vamos a... Vamos a hacer reset de posición, que hay un árbol de por medio, ¿vale? Vale, a tomar por culo de árbol. Ya no hay nada, ya no hay excusa. Tengo que luchar. Este pavo, ¿qué está haciendo, bro? ¿Por qué tiene estas mecánicas y me estaba tryhardeando tanto? Me da igual quien sea, ¿eh? Le voy a rushear igual que al primero, tío. Ven aquí. Pum, 22. Pum, te encierro. Todo mío. Pum, tortazo. Ok. No, no. ¿Por qué no me ha puesto la pared, tío? ¿Por qué no me ha puesto la pared, bro? Es que la había encerrado como una rata de laboratorio, tío. Espérate, espérate, espérate. A tomar por culo. Estaba una bala, bro. Voy a ir subiendo vídeos, ¿de acuerdo? Voy a subir un vídeo diario y voy a hacer directos en los días en los que no haga vídeos. Y todos los lunes voy a hacer directos de torneos. Y esto va a ser un showfest. Pero esta vez no lo digo, sino que primero lo hago y luego lo digo. Entonces, si no me creéis, podéis ir a ver los vídeos recientes. Podéis ir a ver los directos recientes. La cantidad de hora que llevamos. De hora. La cantidad de hora que llevo, señor. Entonces, yo voy a seguir subiendo contenido como un loco. Ojo porque acabo de ver el último. Le vamos a hacer un trichot, ¿sí o no? Pim, pam. Uy, qué bonito habría sido, pero no. Lástima, pero no. Qué lástima, pero adiós. Me rushé a espamear el bot. No, no, no. Fuera toxicidad, bro. Espérate, tortazo. Ok. Qué lástima, pero adiós. Bro, voy a morir, ¿eh? O sea, estoy cantando la canción más que nada porque voy a morir. Y me tengo que despedir de este nuestro mundo cruel. Bro, ¿qué está haciendo? Uy, se lo está pensando mucho, ¿eh? Pero es el típico que o le haces un bait o se le complica hacer algo porque está pensándoselo todo. Pero a la vez no piensa en nada. Le voy a hacer un predict por aquí por si sale. Por si acaso se lo preparo. Le preparo esta zona también. Un segundito. Ahí está. Amigo, hagas lo que hagas, estás jodido. Hacemos un predict. No, no sale. Voy a volar un poquito. Salto aquí. Pum, disparo. Bueno, yo creo que las palabras sobran. Amigos, gigi. Mirad esto de la nueva actualización también. Si no hacéis nada y le dejáis al juego quieto, pum, automáticamente os meten en una partida de locos. Esto es una absoluta locura. Nada, amigos. Yo por aquí voy a despedirme. Me voy a salir de la partida porque sinceramente no quiero jugar otra. Me voy a ir al lobby y nada, código Magic en mi AGK para participar en el sorteo. Si compráis mi skin o compráis algo de la tienda, ya lo sabéis. Así que estad atentos a los directos porque haré el sorteo en directo. Código Magic en mi AGK. Nos vemos mañana con más y mejor.